Y los cheques, tenemos los cheques de Luis Miguel, ¿haces de irnos a corte? Ahí están los cheques que depositó Luis Miguel, son dos cheques de 713 mil dólares cada uno, que suman en pesos mexicanos casi 26 millones de pesos. La chule no ha ido a recogerlos, pero ya están depositados, y ahí están los cheques, y vean en dónde están depositados, están en el vigésimo cuarto, juzgado de lo familiar, son dos cheques. Qué raro, ¿y por qué no irá por ya? Pues si los necesita y se metió esa demanda y demás, si sería importante que ella fuera a recogerse dinero para nosotros. Pues dice que porque no es todo lo que le debe, que le debe más. Bueno, pues hay dos versiones, que no es todo lo que le debe, pero oye, si nosotras con la tanda de la comadre, comadre, son dos mil doscientos, te lo dejo en dos mil, ya, quédate con los doscientos, pues oye, si hablamos de milloncitos, que le restan unos miles de pesos. Pues sí, quién sabe cuánto más le deba, pero bueno, ella dice que no, eso no es el total. El total, hijo, es que difícil. Y por eso no va a recogerlo, pero son 26 millones. Pues sí debe de recogerlo, Max, porque imagínate, 26 millones de pesos ahí. Oye, me acabo de enterar que Jorge Carvajal, ¿quién es Jorge? Ah, sí, ya sé, ya sé, que trabajaba con Pepillo. Ándale. Bueno, que esté enojado conmigo, que porque le volamos la noticia de los cheques de Luis Miguel, pero si nos los mandaron a todos del juzgado, nos mandaron a todos. Y si puedes ver el video que pasamos, no viene tu nombre, viene el del juzgado. Igual que ahorita estamos presentando estos cheques, ve el logo y el formato, pues son del juzgado, del banco donde los, sí, es del juzgado. Pero bueno, pues ya sabes que, ay, me volaron mi exclusiva y no me dieron crédito. Siempre que decimos alguna entrevista de alguien que no sea nuestra, siempre damos crédito. Pero bueno. Aquí.